¿Para qué me haces llorar? Si sabes que más no puedo ¿Para qué me haces sufrir? Si sabes cuánto te quiero Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Y me emborraché Por ti Y menos de dolor Yo no sé que hoy tomé por un indignado Y menos de dolor De me emborrar De me en страш Explorando Gracias por ver el video